Según los sindicatos, en una reunión celebrada el pasado lunes, el Gobierno andaluz se comprometió a restituir el abono desde el inicio en el menor tiempo posible y previamente se ha solicitado un informe económico pormenorizado de todos los trabajadores que servirá para iniciar la negociación de cómo implantarla. Además, sobre el Infoca al 100% han destacado que el compromiso es completar el dispositivo al 100% 365 días al año de manera progresiva en un plazo de cuatro años a partir de 2024. Por ello, las secciones sindicales de UGT, Comisiones Obreras, UITA y CSIF han incidido en que en aras de no obstaculizar las negociaciones aplazan las acciones previstas para septiembre porque creen conveniente dar un margen de tiempo para la negociación. No obstante, han precisado que en el caso de no cumplir las expectativas de los trabajadores, en octubre seguirán con el calendario de movilizaciones.